El bombón es de bombón hasta el viento El bombón y lo mueve, enseña el bombón cuando quiere Parece un bombón y se hace abre Seguro bombón más pica, reúne como el bombón Desde hace 10 años, nuestras reinas, princesas, carroseros y carrosas Desfinan más seguros Porque desde hace 10 años, del MOA Extintores Pal Palar Es sello oficial de garantía en la fiesta de los estudiantes Disfruta una primavera llena de color con naranja Te esperamos en la ciudad cultural Viví septiembre, viví